Muy buenas. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Has visto esa noticia? Me imagino que sí, la habrás seguido. Detención de determinados empresarios ligados con el lanzamiento, gente muy ligada, los partidos separatistas, que lanza Tsunami Democratic. Bueno, los detienen. ¿En estos momentos cómo es la situación? Porque la última información que yo tenía, Alfredo, era que según han entrado básicamente han salido. No te has equivocado en nada. De los 21, ninguno ha colaborado con la justicia, ninguno ha querido declarar, 21 están en la calle. Maravilloso. Explícanos cómo es este caso, la gravedad que tenía, hasta dónde se llegó a investigar, qué es lo que se está buscando, porque no hablamos de cualquier cosa. Y por cierto, la gente que aparece, los nombres que aparecen, muchos ligados a Puigdemont, qué casualidad, muchos ligados a una persona que se llama Oriol Soler. Oriol Soler fue calificado en el 1 de octubre como el cerebro. Yo sinceramente le pondría otro mote, porque no sabía yo que destruir fuese una cuestión de inteligencia. Pero bueno, el cerebro del golpe separatista. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? Es un ami democrático. Bueno, pues fíjate, Carlos, se les imputa a los 21, tres delitos, malversación de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales, que no es cualquier cosa. Esto viene de una investigación de 2016 de la Guardia Civil, en el cual investigaba un presunto debío de fondos públicos, cuyo origen era la Diputación de Barcelona y la Plataforma de Selecciones Deportivas Catalanes. A partir de la investigación y estirar y desarrollar todos los puntos de investigación que había, valga la redundancia, se ha llegado a este extremo. En el 2020 debe tener, ya digo, a 21 empresarios que estaban buscando, o sea, habían puesto en marcha diferentes vías de financiación con los fondos de actividades que irregulares ajenas, o sea, eran actividades irregulares ajenas al destino delgado de los fondos y que con la supuesta prevaricación y la recalificación de los fondos, o sea, perdón, de los terrenos, eran con lo que conseguían fondos para, como tú has dicho, financiar a Puigdemont y mantener el estatus de Puigdemont allí más allá de nuestras fronteras. Por tanto, no es cualquier cosa así complicado, porque si son cuatro años de investigación lo que llevan los compañeros de la Guardia Civil y, desde luego, no han salido, o sea, son muy listos para hacer lo que han hecho, pero tan listos como para tapar todas las esquinas o zancadillas que buscaban para no encontrarles. Ya digo, porque a raíz de una recalificación de terrenos es lo que conseguían derivar fondos, ya digo, para todo esto. Y, ojo, ya digo, que no es cualquier cosa, Carlos, son tres delitos de lo peor que se puede mandar. Algunos funcionarios, valorización de fondos públicos, prevaricación y blanqueo de capitales. Pero que yo lo que digo, siempre digo lo mismo, si alguien no tiene que ocultar, si alguien no teme nada, declara delante del juez y chispum, primero paz y después gloria. Pues ninguno de los 21 ha querido declarar. También hay que decir que uno de los que se ha detenido se le detuvo en su momento, fue el que acompañaba a Puigdemont cuando se le detuvo en el 2018. Es decir, que todos son amigos, todos son de la misma cuadra, todos son conocidos y todos buscan el mismo fin. Y fíjate tú qué cosa, a raíz de las 21 detenciones, el señor Puigdemont ha dicho que con estas detenciones, con estas investigaciones, lo que quieren es estrangular al independentismo. Es tremendo. Que roben, que malversen fondos, que prevariquen y que blanqueen capitales y que el señor del flequillo diga que lo que buscan es estrangular al independentismo. Sabes que esto les viene muy bien en el tiempo de Puyol, cuando España nos roba y ahora este hombre dice que con estas intervenciones, con estas detenciones, lo que buscan es algo que no tiene nada que ver con independentismo. En la investigación policial, aunque ellos el trasfondo, desde luego, era seguir fomentando, seguir financiando este independentismo como tal. Por cierto, para ver un poco la catadura moral aquí de cada uno, tres de las personas que han sido detenidos inmediatamente, sacados por la puerta de atrás, eran Saber Vendrell, David Madí y Oriol Soler. De Oriol Soler ya he hablado. De Saber Vendrell te voy a pedir que nos hagas un pequeño resumen de su personalidad, si se le puede llamar así, Alfredo, pero déjenme que les cuente una noticia que publicábamos el otro día en OK Diario porque es que es tremendo. Sale precisamente esta noticia de las investigaciones de los pinchazos telefónicos ordenados por el juez, precisamente a raíz de esta investigación. Bueno, les leo el titular. El terrorista, el terrorista, Saber Vendrell, se asoció con David Madí, son dos de los detenidos, para hacer negocio con los test del COVID. ¿Cuál era la gran idea que tenían? Bueno, pues que haciendo uso de su gran capacidad, de su influencia, de sus cercanías, de sus contactos, propuso al exjefe de gabinete de Artur Mas, David Madí, asociarse para hacer negocio con los test rápidos del coronavirus que contrata la Generalitat. Ahí, sin miramientos, ¿pa' qué vamos a andarnos con chiquitas? Oye, donde hay un enfermo vemos una oportunidad, donde hay un moribundo vemos el euro. Una cosa maravillosa, ¿quién es este señor, Saber Vendrell, Alfredo? Pues yo creo que tú lo has definido perfectamente. Aparte de un JETA, tiene vinculaciones o vínculos terroristas y, desde luego, un aprovechado que, como tú has dicho, se ha aprovechado, va la redundancia, del mal endémico que tenemos en España ahora mismo, del COVID-19, para intentar enriquecerse aún más con respecto a ello. Digo, dirás tú más cosas que yo ya digo, porque dentro de los 21 es un poco vaca mental el intríngulis empresarial que tienen cada uno de ellos, pero has tocado justamente el, voy a decir, el más malote de cara a nosotros a la policía, por eso, porque tiene vínculos o antecedentes terroristas y, desde luego, alguien que se sitúa, se vincula o tiene cercanías con el terrorismo, desde luego, buen trigo blanco no es. Exterrorista de Terra Yure, sí. Justo. El señor Vendrell. Que no es, por eso dice, que es Terra Yure, que sabes que luego el nuevo Terra Yure no sabemos hasta qué punto cuáles de aquellos Terra Yure no han dejado de hacerlo. Es decir, que es una entidad terrorista antigua pero que en la actualidad están ahí en un cúmulo que no sabemos realmente cómo está y que veremos a ver si en esa investigación posible posterior puede seguir vinculado no con el Terra Yure sino con el nuevo Terra Yure. Lo mejor de cada casa. Alfredo, un abrazo muy fuerte. De vuelta para ti, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias, Alfredo.